El jefe de esta comisión es el fantasma y nos está echando la mano también a todos los luchadores en general. Estamos trayendo los papeles para el préstamo que se le va a hacer a luchadores. Gracias a todos los luchadores, ahorita por todo el problema que tenemos del COVID-19, del coronavirus que todos sabemos que no hay plazas, no hay lucha, no hay promotores. Y pues la verdad se está alargando esto. Habían dicho que en abril y ahora ya hasta mayo y que ahora que hasta junio. Entonces sí es necesario porque a todos los luchadores nos ha agarrado desaprevenidos, a todos en general. Muchos a lo mejor estábamos haciendo compras en otros lados, esperando que siempre se nos componía el trabajo a la mayoría de todos. Lo que es marzo, abril, mayo y de ahí para arriba siempre trabajábamos. Y nos pasa esto, entonces pues la verdad todos estamos invitados, ya sean luchadores estrella, luchadores semifinalistas, todos en general. Recuerden que en la lucha libre somos una familia y estamos invitados para que traigan sus papeles aquí en la Comisión de Boxe y Lucha del Distrito Federal. Ya saben, en el metro, en el velódromo, está la Comisión de Boxe y Lucha y los papeles se van a llevar y el movimiento va a ser más o menos así. A ver, compañero, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, aquí para darle la credibilidad que se merece, que es realmente, aquí tenemos a un señorón de la lucha libre. El mejor luchador del mundo. El señor Pirata Morgas. Yo creo que ustedes mismos se dan cuenta ya sin comentarios. Y sí, efectivamente, estamos recibiendo los papeles aquí en la Comisión de Lucha Libre, apoyados por el señor presidente que es el fantasma. Sigan viniendo, todavía estamos recibiendo papeles y primero Dios, vamos a obtener ese apoyo. ¿Hasta cuándo se podrían alargar que esperes a la gente para que vean los videos y se dejen ver los videos? Posiblemente estaremos todavía el día de mañana. ¿Mañana jueves qué? ¿Mañana jueves? ¿Qué jueves y no? Jueves 22. Jueves 22 hasta mañana, jueves 22 de 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, compañeros. Todavía tienen tiempo de traer sus papeles. Lo que están pidiendo es copia, dos copias de su IFE y dos copias de su licencia de luchador. No importa que no sea del Distrito Federal. Y que no esté resellada. Y que aunque no esté resellada. Pero aunque si tienes el Distrito, ¿qué mejor? Sin ningún problema. De las partes que creas, de las partes que seas, a lo mejor eres de Texcoco, de Toluca. Si ves que por allá no hay ayuda para el luchador, aquí en el DF están los compañeros de aquí. Príncipe de Seda. Príncipe de Seda. Mi canal Caníbal, acá mis compañeros. Son los que están, ahora sí que, dando su tiempo, ¿no? Lo más importante. Y pues el fantasma que es el que está poniendo su... Ahora sí que está metiendo las manos por el fuego por todos los compañeros. Para que nos hagan este préstamo. Entonces, de acuerdo. Mañana jueves todavía tienen chance de venir. Jueves 22 de 11 a 6 de la tarde, recuerden. Credencial de luchador, fotos, copias de el IFE también. Dos y dos, vénganse. Es un dinerito que nos puede servir a todos. Obviamente a mí también me sirve. No porque, no es presunción, pero trabajamos un poquito arriba en las luchas estelares. Pero ustedes saben que la lucha libre así es. Así como ganas, así gastas. Y a veces los promotores, pues ha habido muchas veces que te pagan bien, que no te pagan. Y muchas veces lo hacemos a veces hasta de gratis. Hay muchos luchadores que también, hay muchos luchadores que la verdad le echan corazón. Y cuando están arriba del IPUS, no les pagan. Entonces, vénganse, muchachos, para que aquí les echen una ayuda. La comisión de Boxe y Mitchell. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!